¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero estén de maravilla. En esta ocasión les voy a hablar de un café que me preparé. Para los que no me conocen, me llamo Dante y soy amante del café. Del café expresso. Sí, y es que el café es la bebida más sabrosa de todo el mundo. ¿Por qué? El café es como una droga. Es como una droga alícita, porque tiene cafeína. Y la cafeína te genera dependencia. Entonces, vender café, pues es la garantía de que mañana vas a tener otro consumidor. Eso es lo que va. Pero hoy en día, los aditamentos como el azúcar y la crema al café, merman el sabor del café. Para quienes aman el verdadero café. Para los que no, para los que no son bebidas de café por pose, solo se experimenta una sensación de dulzura y de cremosidad. Con un toque, con un toque y un sabor amargo que viene siendo el café. Para los que amamos el café, es todo o nada. O sea, amargo o nada. Luego enseguida viene la calidad de un café expresso. Un expresso de calidad viene siendo un café que tiene que ser con 25 bares de potencia. ¿Qué es eso del baraje? Es la presión con la que sale el agua. Es decir, para un buen café expresso es menos agua y más café. ¿Cómo es eso? Pues es más sabor de café con menor agua. Lo contrario, un café americano que es muchísima agua y poco sabor a café. Eso que te genera la sensación de ir al baño cotidianamente o constantemente. Luego entonces tenemos la sensación de un café expresso. Y como yo lo dije, esto viene siendo un café expresso corto. Viene siendo como la mitad. Y se toma a sus ritos. Ahora, punto número importante para encontrar la verdadera sensación de un café expresso. Un buen café expresso se mide por la espuma. Sí, aunque me he dado cuenta que hay una máquina que se llama Nespresso, dulce, golche, Nespresso o algo así. Y es de X-Man Nespresso que déjenme decirles que es una verdadera farsa. Porque como los cafés solubles le pones el agua al café soluble y se hace espuma. Se hace espuma. En un café en Nespresso es igual. Para pronto las dos andan en este, ¿no? Pero una, la Dolce, la Dolce en Nespresso, la que las cápsulas son más grandecitas. Estas cápsulas son de 15 bares. Es decir, poca presión. Y me sorprendió porque pones un americano, sale con espuma. Y es casi... Bueno, pues la respuesta es la fórmula de Nestlé, de un café clásico en Nespresso. Le pones agua al café soluble y se hace espuma. Esa es la solución. Esta cápsula es de Punta de Cielo, Café Punta de Cielo. Que ya básicamente Starbucks, Café Punta de Cielo, Dolce Gusto y otras que llaman Café Garant. Están emitiendo cápsulas para esas máquinas. Entonces, esta cápsula, por ejemplo, esta de Punta de Cielo, vemos que es la cápsula de plástico. Y adentro tiene una cápsula más pequeña, que está llena de café. Lo que verdaderamente es como cuando vas a prepararte un café expreso de verdad. Un expreso de verdad, la cazuelita, ¿no? La cazuelita se llena de café y se aplana. Bueno, pues esa cazuelita no vendría haciendo esto. Pero te das cuenta que esta es más chica que una cápsula de café. Pero bueno. Esta cápsula está llena con papel como estelopano plástico. Como con hoyitos. Para que entre el agua presione aquí. Y ya se haga por acá, ¿no? Yo no dudo que esta cápsula tenga el aditamento de Nescafé. ¿Qué es ese aditamento? Ese aditamento, ¿qué hace? Que se haga súper, súper espumoso el café. Salud. Sí. Amigos míos, espero les haya gustado el video. Y si les gustó, denle like. Y compártanlo entre sus cuates. Sus amigos. Sus amigones. Y si no. Pues pónganle dislike. Amigo videonauta, espero este maravilla. Y espero que tu encierro sea feliz. Con un café. Hace otro video. Amigo. Videonauta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!